Buenas tardes, vamos a preparar la comida y hoy voy a hacer algo especial voy a preparar, Dani quiere puré de patata y voy a preparar puré de patata, no tiene mucho misterio a la Thermomix 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.